Hola, 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 hola. Todo está bien. Todo está bonito, gracias a Dios. Bueno, vamos a darle una idea a la gente que está en cuarentena. Usted que está en cuarentena, esta cuarentena puede ser causante de... Peor si está chido. Peor si no tiene plata, si no tiene dónde sacar, que tiene que andar llamando por teléfono, prestando por aquí, prestando por acá. Peor. Entonces, ¿sabes qué pasa? De que te va de relajo con la ñora. Una pelea con tu mujer en años. Lo más turro que le puede pasar a un matrimonio es pelear. Es lo más feo. Pues cuando uno pelea con su mujer, dice que es recontra, es difícil, es duro, ¿no? Entonces, cuando uno está bien con su esposa, viene tu esposa y te dice en la mañana, venga, tome café, papito. Mi amorcito, venga, tome café. Y tú te dicen, ¿qué tiene para hoy día, mami? Una tortilla de huevo, un buen desayuno. Pero cuando, a mí me pasaba aquí entre nosotros, no le vaya a decir. A mi mujer, ahí está, está en la puerta, está. Cuando, mire, yo duermo aquí con mi esposa. Cuando, todos los días me llama a tomar café, todos los días. Yo estaba durmiendo, a las siete y media. Dice, venga, tome café, papi. La agua está buena. Y antes, se arreglaba y se iba. Pues no, yo después del café, yo lo iba a dejar a la universidad que queda aquí cerca. Y me quedaba todo el día con el carro de mi esposa. Andaba todo el día en el carro de mi esposa. Pero cuando estaba brava, yo me dejaba dormir, durmiendo. Se levantaba, se levantaba, tomaba su café, se arreglaba y se iba. Cuando yo me despertaba, me despertaba solito aquí en la cama. Porque estaba en el sitio enseñado porque me llamé todos los días a tomar café. Me despertaba solito aquí en la cama y me asomaba por la puerta. Por esa puerta me asomaba. Abra la puerta, me asomaba. Nada. Miraba, miraba al carro en el garaje. Ah, se había ido. Se había ido el carro. Ah, se había ido, me quedaba frío nomás. Ya tenía que salir a pie. Así es. Cuando estaba brava, pero cuando estaba buena. Venga, tome café, papi. Me llamaba yo. Dormido, me levantaba ya. Ya estaba, el engreído. El engreído. Me levantaba dormido. Me levantaba, el engreído, el sobrado. Tomaba café y le iba a dejar a ella. En el carro y le dejaba en la universidad. Y yo me venía, pues. Y así tenía todo el día el carro hasta las 5 de la tarde. O hasta la hora que salga de la universidad mi esposa. Andaba por ahí, me iba a un lado, me iba al otro lado. Andaba dormido. Y ve, con buen vehículo. Pero cuando estaba brava. No pelees. Tienes que hacer las paces. Sáquenle mano. Tienes que hacer las paces. No peleas con las... Lo peor cuando a uno le puede pasar es pelear con la pareja. Lo peor. Andas tonto, tío. Y estás aquí mismo, por la misma casa, te da la vuelta y te ves acá de ratito. Y ella brava. Y uno... Entonces uno pelea que eso... Y ahorita te puede hasta separar. Se van de la casa, se van. Se van de la mamá, del papá. Se van hasta el final con otro y te dan jodido. Como no puedes andar por la calle, no puedes irla a buscar. Se van a otra parte. Hasta que pase el coronavirus. Están oídas, estará. ¿Dónde estará la pelada? Así que no pelees con tu esposa. ¡Ámala!